Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los aquí presentes, de manera particular a mis compañeras gobernadores y gobernadoras. Los que tenemos muchos años en la salud, nunca habíamos visto el interés de un presidente de la República en el tema de la salud, como lo hemos visto en usted, señor presidente. Usted está venido a cambiar paradigmas en materia de salud, una nueva mística en materia de salud que lo ha llevado a implementar un nuevo modelo de atención. Ese modelo de atención no es producto de una improvisación, ya que fue conceptualizado, fue puesto en marcha una vez estudiado, diagnosticado, se implementó y ahorita estamos en etapa de la maduración para pasar a la etapa de la consolidación. No saben aquellos que critican de manera negativa a los modelos de salud, el daño que hacen porque pegan en el eje principal de un paciente. Creer en un sistema, en un modelo, en una atención, como parte primordial de la curación que debe tener. Hoy en día, más que nunca, en etapas críticas a nivel global, de aspectos económicos, debe tener en los sistemas públicos para los cuales, hoy en día, el sistema de salud del país es único. Usted, señor presidente, nos ha enseñado que por más fuerte que esté uno, siempre puede uno necesitar de los demás. Y por más débil que se pudiera considerar a alguien, siempre puede aportar a los demás. Y aquí en el país teníamos un sistema de salud totalmente roto, totalmente desarticulado, en el cual era excluyente para aquellos que no contaban con los beneficios de la seguridad social. Se les llamaba, lamentablemente, nadavientes, porque así era el derecho que se pregonaba, pero llevado al hecho práctico. Y por otro lado, una derechaviencia a los sistemas de salud del sector formal de la economía que no era de la cobertura ni de la magnitud que se necesitaba. Para eso el señor presidente estructuró un equipo de trabajo muy interesante que no habíamos visto nosotros en el sistema de salud, que era egocéntrico, porque era el egoísmo centralizado. Aquí lo comandó un hombre que ha sido bondadoso, un hombre que ha sido visionario y que ha sido un gran secretario de salud al que ha tenido su gobierno, el doctor Jorge Alcocer. Con una dinámica operativa del maestro Zoe Robledo, que orquestó también de manera extraordinaria el modelo. Y en cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, un representante de usted, señor presidente, no improvisado, con una alta calidad y totalmente inmerso en los sistemas de salud. Había que acabar con los intocables de la salud y en nuestro abordaje a las gobernaturas de los estados, que es lo que observamos, porque a nosotros no nos cuentan. A nosotros no nos pueden estar diciendo lo que no hemos observado. Encontramos invadido el sistema público de salud. Había farmacias particulares, donde se cobraban medicamentos muy altos y en ocasiones se cobraban recetas que jamás se surtían. Donde había, señor presidente, laboratorios, donde no se tomaban los exámenes de laboratorio a los pacientes, pero sí se cobraban las facturas. Pacientes que se llevaban al medio privado o había personas que en lo público operaban como que si fuera el medio privado. Se acabó con una anarquía en el sistema de salud, donde se ponderaba más a los de arriba, como dice usted bien, que a una base social que necesitaba hoy más que nunca en una transición demográfica, epidemiológica, económica y social. Y usted le apostó a lo social. Y le apostó también a lo social a través de dar confianza en la escuela nuestra. Usted le apostó a lo social en el camino es nuestro cuando vemos las comunidades rurales donde están construyendo los pueblos originarios. Yo y usted le apuesta a la clínica es nuestra. Donde usted les da las garantías a través de depositar el recurso económico en cada uno, en cada una de las comunidades del país. Sí, hemos dado un gran salto en materia de salud. Hoy estamos armonizando el sistema de salud. Hoy estamos llegando a una nueva mística también en el sentido, igual que en seguridad, de que no me toca. No, sí nos toca a todos los mexicanos. Sí nos toca a todos los órdenes de gobierno. Hoy del no me toca a todo tenemos que hacer entre todos nosotros. Pues no puede haber una cama de hospital desocupada cuando hay gente que pudiera no tener recursos económicos y sin necesidades de salud, sin encontrar la atención. Donde va al sector privado y no le piden tarjeta de derechaviencia, le piden tarjeta bancaria para ver si tiene fondos con que pagar. Eso se ha acabado. Y esa situación ha avanzado también en las estructuras de gobierno. Pues el régimen ordinario del Seguro Social, que tenía en el país 1.255 unidades de primer nivel de atención. El ISTE, que tenía en el primer nivel 1.020 unidades de primer nivel de atención, hoy se encuentra enriquecido con la fusión de un mismo modelo que será el modelo INBIENESTAR. Tenía 4.190 unidades de primer nivel, a las que se incorporan 16.147 unidades para hacer un macizo de 22.612 unidades en el país de primer nivel. ¿Por qué es importante? Porque es en el primer nivel de atención donde se aborda el 90% de las demandas en materia de salud. Pero se gasta, se gasta el 10% del presupuesto. Y en los otros niveles de atención, se atiende al 10% de los mexicanos, pero se invierte el 90% de los recursos económicos. Y usted ha equipado los hospitales del país. Y usted ha modernizado el sistema del primer nivel de atención, del segundo nivel de atención y del tercer nivel de atención. Hemos entrado dentro de una nueva mística. En el caso de Nayarit, de manera particular, el Seguro Social tenía 22 unidades de primer nivel, si hablamos del régimen ordinario. El Issste de otras 22 unidades. Sin embargo, si sumamos hoy en día las de INBienestar y las del Sistema Estatal de Salud, tenemos 396 unidades del primer nivel. Hoy los maestros que están en comunidades donde no había Issste, tienen INBienestar. Hoy el trabajador del sector formal de la economía, donde no había unidad de medicina familiar, hoy tiene ya un primer nivel que lo atiende. Y el segundo nivel de atención, usted lo ha fortalecido de manera extraordinaria, al igual que el tercer nivel. Como un ejemplo, en la implementación que se ha hecho por parte de su gobierno, Nayarit hubiera operado a 5 mil pacientes en los dos años y un poco más que llevamos de vigencia del actual modelo. Sin embargo, con la implementación, hemos operado 35 mil pacientes, 35 mil pacientes. Una situación extraordinaria, porque usted también pasó de formar 10 mil médicos residentes a 20 mil médicos residentes. Pero que no digan aquellas personas que critican sin saber que el sistema de salud, los médicos extranjeros desplazaron a los mexicanos. Queremos más médicos mexicanos, pero no los hay desafortunadamente. Y sus buenos oficios como presidente ha hecho que médicos extranjeros, también con un corte humano y social, estén enriqueciendo nuestro sistema de salud. Hoy México es otro en el modelo de salud. Hoy no se tasa la enfermedad mirando la cartera. Hoy se tasa la enfermedad mirando la necesidad con un sistema que es humano, sensible y profundamente social. Yo le agradezco, Nayarit le agradece a usted su apoyo y tenga la seguridad que este sistema de salud no está fundamentado en seguros médicos privados que tienen coberturas muy limitadas y que no los puede adquirir toda la población en países, que evito su nombre, pero que presumen de muchos recursos, pero donde la cobertura en materia de salud no es como la tiene México. Hoy la gente con cáncer, la gente con enfermedades del corazón, la gente con diabetes, las gentes con enfermedades infecciosas, está atendida con puntualidad, con esmero y con eficiencia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.